Bienvenidos a este vídeo. El día de hoy vamos a ver cómo crear un vídeo con ondas utilizando la herramienta Headliner, que vimos en el vídeo pasado, donde creamos la cuenta. En esta ocasión vamos a ingresar y vamos a loguearnos. En este caso no nos pide usuario y contraseña porque estamos utilizando el mismo navegador y no nos hemos salido, simplemente estamos iniciando la sesión de nuevo para que ustedes vean las funcionalidades que nos aparecen. Entonces aquí nos aparece una primera funcionalidad. Vamos a darle botón derecho, traducir al español, para que a ustedes les quede más claro. Es un asistente de audiogramas. También tenemos aquí la opción de crear un episodio completo para YouTube, vídeos hasta de dos horas, hacer la transcripción de un vídeo, un podcast o autovídeos. Aquí nos va a aparecer diferentes tipos de opciones, por ejemplo, este es el tipo de vídeo que queremos hacer. Y vamos aquí a elegir el primero, asistente de audiogramas. Aquí nos aparece, vamos a ver el ejemplo de cómo nos aparece, vamos a ver si se puede silenciar. Me parece que no. Así nos va a quedar nuestro vídeo. Vamos entonces a elegir un archivo. Recuerden que nosotros habíamos grabado una nota de voz con Bócaro. Vamos a elegir el audio que habíamos grabado, Bócaro, y vamos a decirle abrir. Él empieza a cargar el audio, así que esperamos un momentito. Aquí lo podemos reproducir. Y se empieza... Podemos recortarlo, entonces este pedacito nos sobra. Hablar sobre el tema que ustedes quieran. Y con esto podemos empezar a jugar con el tamaño del vídeo. Aquí una vez ya lo tenemos listo, le vamos a dar siguiente. Podemos dejar aquí activo la transcripción de audio, es decir, para que nos aparezca subtítulos. Lo podemos encender. Y dice que tiene transcripción gratuita de hasta 10 minutos, es decir, que si hacemos un audio de menos de 10 minutos, podemos transcribirlo sin problema. Le damos sí. Ah, bueno, nos falta agregar el idioma, entonces vamos a decirle español España. Y le vamos a decir siguiente. Aquí vamos a elegir el tamaño del vídeo. Si ustedes van a hacer un vídeo para YouTube, entonces van a elegir este que es cuadrado. Dicen lo mejor para YouTube y sitios web. Este es para Instagram, Twitter o Facebook. Y este es para historias de Instagram, Snapchat o TikTok. Vamos a elegir el tamaño de vídeo de YouTube. Vamos a darle siguiente. Y aquí ya nos aparece, pero nos falta elegir una imagen. Entonces vamos a elegir una imagen. Ustedes recuerden que tenemos los bancos de imágenes. Entonces podemos elegir una imagen de las que hemos encontrado en los bancos de imágenes. Vamos a decirle reemplazar y busquemos aquí una imagen. Tengo algunas, entonces vamos a elegir una de estas. Abrir. Y aquí tenemos una imagen. La podemos empezar a agrandar para que nos quede el tamaño de él. Del vídeo. Vemos que de las esquinas se agranda. De los puntos. Agranda o se pone más pequeño con clic sostenido. La onda podemos nosotros empezar a jugar con ella. Entonces, ¿qué más tenemos? Aquí hay ciertas plantillas. Entonces vamos a elegir una de estas plantillas a ver quién nos aparece. Acá hay algunas bonitas. Por ejemplo, episodio. Diferentes tipos de ondas. Ustedes pueden elegir una. Vamos a ver cuál nos gusta más. Esta tiene forma cúbica. Esta aparece aquí. El micrófono, y vemos la ondita al fondo. Esta que es la clásica. El título del episodio más. La onda con colores moraditos. Y aquí diferentes funcionalidades. Vamos entonces a elegir, por ejemplo, esta. Recuerden que hemos elegido una imagencita. Agregarle nuevamente porque se nos eliminó el elegir una plantilla. Vamos a darle aquí X. También podemos venir y elegir la forma de la onda. Que queremos que aparezca. Por ejemplo, esta. Aquí la vamos a ir viendo. Podemos cambiar el color de la onda. Por ejemplo, azul. Aquí la vamos a ver. Hay diferentes tipos de onda. A mí me gusta mucho la que es esta o esta. Que se nota de una vez que es onda de voz. También está esta. Pero no me gusta tanto. Me gusta más esta primera. Ya ustedes se juegan con la que ustedes prefieran. Podemos agregar una barra de progreso. Entonces, en la barra de progreso. Ustedes van a saber en qué parte del video va el estudiante. Cuando uno reproduce el video. Se va a ir creciendo esta barra de progreso. Para ir mostrando cómo vamos en el video. Y podemos agregar un texto. Doble clic. Video de prueba. Podemos el texto seleccionarlo y ponerlo más grande. Podemos ponerlo en negrita. Podemos centrarlo. Ponemos agregarle una sombra. Difuminar. Y agregar emoticones. Tenemos. Y le podemos decir agregar el video. Entonces aquí ya aparece el texto. Si deseamos ir modificando, por ejemplo. Aquí podemos mover el texto a donde queremos que quede. Podemos cambiarle el color. Entonces vamos a ponerlo blanco. Creo que se ve mejor. O azul. Creo que blanco. No se ve tanto, pero vamos a dejarlo así. De aquí a la X cerramos para continuar con la edición. Y creo que podemos dejar así el video. Vamos a decirle abrir en editor avanzado. Para que veamos cómo queda nuestro proyecto. Y aquí lo tenemos. Aquí nos muestra, analiza un poco el texto. Cómo revisamos los contenidos. Podemos agregar una imagen, un GIF. Bueno. Lo que queramos al proyecto. Y acá algo importante es que vamos a ver. Es que los subtítulos están apareciendo en la parte superior. Entonces aquí vamos a... Y se empieza a hablar sobre... Si está bien traducido el texto que nosotros sabemos seleccionar. Cuando queremos parar la grabación. Recuerden que nosotros habíamos dicho que transcribiera el texto. Vamos aquí. Podemos empezar a editar y se empieza. Vamos a corregirle. Vamos a ir ajustando porque puede tener uno que otro error. Aquí podemos ajustar el estilo de la letra. Y aquí nos va apareciendo lo que... La información que el mismo sistema ha creado en texto. Ha transcribido nuestros subtítulos. Y vamos a darle aquí cancelar para volver aquí a la página inicial. Luego de ya tener el video listo le decimos exportar. Y aquí ¿qué va a ocurrir? Él nos va a enviar el video. El link para descargarlo a la cuenta de correo. Entonces le decimos que normal. Aquí está la calidad. La mejor calidad. El tamaño. Si decidimos cambiarlo por otro tamaño. Pero nosotros lo vamos a dejar en buena calidad. Y le decimos exportar mi video. Y esperamos un ratito a que nos llegue la notificación a nuestro correo. Aquí nos va a avisar cuando esté el video listo. Entonces esa es la forma de crear videos. Recuerden que es muy importante. O sea, esta opción a mí me gusta mucho porque ustedes pueden grabar su nota de voz. Si no quieren aparecer en el video pueden poner una foto de ustedes. Pueden poner una imagen relacionada con el tema. También sirve para hacer podcast. Si ustedes quieren probar el formato podcast con sus estudiantes. Entonces él les va a enviar un correo con el enlace. También nos aparece acá para descargarlo. Vamos a darle descargar aquí. Aquí podemos utilizar la URL. O guardar en OneDrive. O compartirlo directamente en las redes sociales. ¿Listo? Entonces esa es la forma. Ustedes lo pueden guardar en Rootbus. En su, ¿cómo se llama? En su OneDrive. Vamos a copiar el enlace directamente. Compartir el enlace para sus alumnos. O finalmente podemos descargar el video directamente a nuestra computadora. Y aquí lo tendríamos. Vamos a verlo reproducir. Y se empieza a hablar sobre... Lo bueno es que aquí la onda empieza a moverse. Entonces se ve mucho más animado el video. Bueno profes, eso era lo que quería enseñarles con esta herramienta. Nos veremos en un próximo video. No olviden explorar esta herramienta, las demás funcionalidades. Creo que es invaliosa y pueden ustedes aprovecharla bastante.